Y bueno, muchos delegados que han llegado desde ayer sienten gran felicidad al contestar que nuestro pueblo en batalla va limpiando el camino de violencias, de violentos. ¡Qué cosas, verdad! Todo este desastre, todo este bochinche de la derecha fascista arrancó precisamente en el aniversario 200 de la batalla de la victoria. Trataron de manchar la batalla de nuestra juventud, pero no pudieron porque la juventud salió a las calles a decir presente en esta batalla diaria por el futuro. Y hoy 5 de marzo tengo que informar, el pueblo tiene que estar muy bien informado. Hoy 5 de marzo, los remanentes de los grupos de la violencia habían amenazado a nuestro pueblo con trancar el país. El país está funcionando libremente, con tranquilidad, desde todas las horas de la mañana. Y así será todo el día de hoy y los días por venir. Eso sí, tienen que saber todos. Quiero hacerle un reconocimiento especial a la Guardia Nacional Bolivariana que ha estado en la calle combatiendo por la paz. Hoy pequeños grupos pretendieron incendiar y trancar vías principales. Bueno, candelita que se prenda, candelita que se apaga. Yo llamo a todo el pueblo a las unidades de batalla Bolívar Chávez, UVC, a los consejos comunales, a los movimientos sociales, a las comunas, a los movimientos juveniles, obreros, campesinos, de mujeres. Llamo a todo el pueblo a hacer valer allí en su comunidad la orden de nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Candelita que se prenda! ¡Candelita que apagamos con el pueblo organizado para garantizarle la paz a nuestro país! Hoy nuestra Guardia Nacional... ¡Así! 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 Desde muy temprano estuvo pendiente. ¡Así! 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 ¡No se debe prender! ¡Así! Trabajo y más trabajo. Eso es lo que tiene que haber aquí y nosotros debemos ser la garantía de la paz de nuestra familia, de nuestro pueblo. Hoy temprano nosotros estábamos pendientes y tengo que informar que intentando sabotear puentes, túneles y autopistas en por lo menos cuatro ciudades del país, incluyendo la Gran Caracas, han sido capturados jefes de esta guarimba violenta y fascista y están presentados ante la Fiscalía y se les decomisó armas de guerra, se les decomisó bombas molotov, guayas asesinas.